Señor Presidente, señora Vicepresidenta, señores ministros, embajadores y representantes en nuestro país de organismos internacionales, autoridades nacionales, miembros de distintas cámaras empresariales, colegas del directorio y funcionarios del Banco República, miembros de la Unión de Exportadores del Uruguay, estimados clientes, exportadores en general, miembros de la prensa y amigos. Es para mí un gran honor, en nombre del directorio del Banco de la República, recibirlos en nuestra casa para celebrar el tradicional premio del esfuerzo exportador. Estamos muy contentos, en primer lugar, de poder recibirlos aquí, en nuestra casa, en el hall principal del Banco República, y particularmente en un año tan especial donde estamos celebrando los primeros 125 años del Banco País. Quiero agradecer, en primer lugar, a las autoridades de la Unión de Exportadores con quienes desde hace ya muchos años hemos desarrollado esta sociedad para ayudar, premiar y reconocer a los exportadores. Y, por supuesto, agradecerles a todos por acompañarnos. Exportarnos une. Es la actividad que nos llega a dejar nuestras camisetas de lado y ponernos todos la celeste. La que nos exige trabajar en equipo y poner cada uno a su mejor esfuerzo. Es lo que nos da la chance de crecer hacia el mundo para generar empleo y oportunidades para todos. El desarrollo exportador es, sin duda, uno de los pilares del desarrollo económico. En un mundo globalizado como el que vivimos, la estrategia de inserción internacional de los países, y en particular para un país pequeño como el Uruguay, es clave. La apertura comercial hacia el mundo es esencial para el desarrollo y el crecimiento del Uruguay. Los exportadores son quienes nos permiten superar la idea de que somos un país pequeño y romper las fronteras y crecer hacia el mundo. El economista Ignacio Muncho decía hace unos días atrás, en la última presentación de Ceres, que la apertura comercial es la madre de todas las batallas para el Uruguay. Y demostraba la relación entre la apertura comercial y el desarrollo. Nuestro gobierno tiene claro ese rumbo y a todos nos consta el esfuerzo aperturista e integrador que viene realizando. China es un gran foco de oportunidad hoy en la agenda, pero sabemos que no es la única línea de acción abierta y que la apertura hacia el mundo es lo que guía el rumbo. Por supuesto que hay sectores a cuidar en este camino. La Cámara de Industria viene haciendo un buen trabajo en ese sentido y ayer presentó en sociedad su análisis con algunos sectores afectados que también hay que tener en cuenta. Después de un duro 2020, donde la pandemia afectó, entre tantas otras cosas, el comercio mundial, este 2021 se ha presentado mucho más alentador. Y como no podía ser de otra manera, el sector exportador volvió a ser uno de los grandes motores de la reactivación económica. La recomposición de la demanda global, el dinamismo de China y muy buenos precios de commodities configuraron un escenario favorable para nuestras exportaciones. En los primeros 11 meses del año, las exportaciones de bienes del Uruguay, incluyendo zonas francas, superaron los 10.400 millones de dólares. Lo que a un mes de finalizar el año ya es un récord en términos anuales. Cuando comparamos esto contra el año previo, un año de pandemia, es un crecimiento de más del 40%, pero es un crecimiento superior al 20% cuando hacemos la comparación contra el 2019, previo a la pandemia. En lo que hace a nuestro comercio de bienes, seguimos siendo un país con una canasta exportadora basada en el sector agroindustrial. Carne, celulosa, oleaginosos y lácteos constituyen nuestros principales productos de exportación. Los siguieron el concentrado de bebidas y la energía eléctrica. Creo que vale la pena resaltar los cambios que hemos tenido en lo que va de este siglo en la composición de nuestras principales exportaciones. A modo de ejemplo, destacaría la aparición de la soja y la celulosa, dos productos que a inicios del siglo no eran parte de nuestra canasta exportadora. Hoy están entre los tres primeros y con uno de ellos en camino a consolidarse como el principal producto de exportación. Y también es especial restaque en lo que ha sido este último año la aparición de las exportaciones de energía eléctrica. Por primera vez entre nuestros rubros de exportación. El cambio de la matriz de energía eléctrica fundamentalmente basada hoy en fuentes renovables nos ha permitido dejar ser un importador neto a ser un exportador y generando divisas muy importantes que me consta el agradecimiento que el Presidente recién le hacía a la Presidenta de Dutia al respecto. Permítame dedicar un espacio también a lo que son nuestras exportaciones de servicios que representan aproximadamente la tercera parte de las exportaciones totales del Uruguay. Los servicios fueron fuertemente impactados por la pandemia. En particular, nuestras exportaciones tradicionales de servicios, es decir, el turismo que se derrumbaron en el último año. Y que tenemos hoy la expectativa de empezar a ver la recuperación. Pero dentro de las exportaciones de servicios y dejando de lado las exportaciones tradicionales como el turismo si miramos lo que son las exportaciones no tradicionales entre las que restacan las TICs, las tecnologías de información las telecomunicaciones los servicios profesionales y de consultoría los servicios financieros Estos rubros vienen representando en los últimos años más del 40% de las exportaciones de servicios con cifras que superan los 2.000 millones de dólares anuales. Creo que es importante resaltar estos sectores porque en tiempos donde el empleo es una preocupación estos son sectores que generan empleo de calidad. Es una de las razones con la cual desde la Unión de Exportadores y el Banco de República hemos venido premiando desde el 2015 reconociendo el esfuerzo portador de los servicios. También quiero hacer una mención a las MIPIMES a las que también venimos premiando ya desde el 2018. Estas representan algo así como el 80% de la cantidad de las empresas exportadoras pero no más del 10% del volumen de exportaciones. Junto a la Unión de Exportadores pero también con el apoyo de Ande la ANI y Uruguay 21 lanzamos este año el programa PYME al Mundo un programa que busca potenciar y apoyar a las pymes exportadoras. Estamos terminando de forma satisfactoria la primera versión de este programa y entusiasmados con empezar una nueva versión en el próximo año. Pero hay espacio para otros reconocimientos también. Año a año la valoración del esfuerzo exportador se ha ido enriqueciendo. Hemos incorporado a la premiación cuantitativa es decir a los mayores exportadores por montos y por rubros otras aristas relevantes. Es así que además de las exportaciones de servicios y MIPIMES venimos reconociendo desde hace un tiempo ya la exportación verde para distinguir el esfuerzo de aquellas empresas exportadoras que incorporan acciones y desarrollan estrategias tendientes a exportar con sustentabilidad incluyendo el cuidado del medio ambiente en su actividad. Este año hemos incorporado dos nuevos reconocimientos a la innovación y a aquellas empresas exportadoras que incorporan y avanzan en la equidad de género. Cada premio y reconocimiento refleja así distintos perfiles de las exportaciones distintos aspectos de las exportaciones aspectos que tendremos que tienen que ser promovidos y apoyados para la consolidación y crecimiento del sector exportador. Seguro tenemos muchos desafíos más por delante en particular la industria exportadora y ustedes lo saben bien pasa hoy por problemas logísticos que no estaban previstos y que están complicando seriamente. Pero pese a todo esto Uruguay ha venido logrando un incremento y diversificación de destinos muy importante. El gobierno ha comprometido su esfuerzo en materia de apertura comercial y mejor llegada a los mercados internacionales pretendiendo el pago de menores aranceles al fin del día. Desde el Banco República queremos ser un muy buen socio de los exportadores y por eso les hacemos un pedido especial desafíennos a ser mejores porque nuestro objetivo es ser el socio que necesitan para dar la batalla en el mercado internacional para llegar al mundo global o a la cancha grande como ha dicho nuestro presidente. Miremos el futuro con optimismo Tenemos un escenario de corto y mediano plazo relativamente alentador con precios de commodities que generan expectativas favorables con una apertura de fronteras que de cara a la temporada turística nos permite vislumbrar la paulatina normalización de un sector que sufrió mucho durante el año anterior exportar nos debe unir porque cuando los uruguayos estamos juntos tras un objetivo sabemos que podemos que ese camino nos encuentre unidos desde nuestro banco país renovamos nuestros compromisos de siempre somos parte de este gran equipo vayan desde ya mis felicitaciones a todos aquellos a quienes vamos a estar reconociendo esta noche y a todos aquellos que quizás en el anonimato están haciendo el esfuerzo de llegar al mundo con sus productos y servicios muchas gracias amén Gracias.